Soy Carlos Ruiz y nos da mucho gusto informarles de nuevo en Noticias Asamblea TV sobre todas las actividades parlamentarias. Les recordamos que estamos en vivo en Internet. Ingrese a nuestro sitio web en el link Asamblea TV Online. A continuación, las noticias correspondientes a este martes 11 de agosto. Este día, la Asamblea Nacional reanudó el trabajo plenario con la apertura de la tercera sesión ordinaria de la 31ª Legislatura. Veamos. Con la presencia de 80 parlamentarios y en correspondencia al artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se produjeron los previos, espacio en el que los diputados intervinieron sobre puntos no contenidos en el orden del día. El plan de salud que ejecuta el MinSA a fin de disminuir las enfermedades epidémicas e inmunoprevenibles, los plantones que ejecuta el Partido Liberal Independiente frente al Consejo Supremo Electoral y aspectos sobre seguridad ciudadana, fueron entre otros los temas abordados. Asimismo, fue temática de interés en la apertura de la tercera sesión, la jornada de celebración de los 25 años del tránsito a la inmortalidad del comandante Carlos Núñez Telles, a efectuarse el próximo 2 de octubre, y el centenario de muerte del poeta Rubén Darío, que tendrá lugar en 2016. Carlos Ruiz, Noticias Asamblea TV. En esta misma jornada plenaria se aprobó la iniciativa de ley de reformas a la ley orgánica del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural Imbur, enviada con trámite de urgencia por el Poder Ejecutivo, y como nos dice Marvila Estrada, la principal modificación radica en el cambio de la estructura jerárquica del Imbur. La propuesta de reforma a la ley orgánica del Imbur, aprobada con 60 votos a favor y 22 en contra, crea la figura de dos codirecciones que manejarán el funcionamiento de esta institución en lugar de un presidente ejecutivo. Rural Imbur estaba presidido por un presidente, o sea, era el presidente ejecutivo. Ahora con la reforma lo que se garantiza es que existan dos codirectores, en vez de un presidente dos codirectores, un codirector general y un codirector administrativo. El codirector general va a ser parte de la junta directiva y el codirector administrativo va a velar por toda la parte administrativa de la institución. Los diputados de la bancada Alianza Pli mostraron su desacuerdo con la creación de estas codirecciones y votaron en contra de esta iniciativa. Nosotros la verdad que no le vemos lógica, porque bien podría ser la presidencia ejecutiva y tener dos codirectores en diferentes áreas, que si uno va a ver el área urbana, otro va a ver el área rural, si uno va a ver la vivienda subsidiada. Pero bueno, dentro de la lógica del ejecutivo ellos piensan que eso va a ser mejor. Por su parte, la diputada Jenny Martínez argumentó que la reforma moderniza la administración del Estado nicaragüense, lo que permite seguridad y estabilidad en el momento de atender alguna emergencia. Esto es una tendencia que es parte de la modernización de las instituciones para poder primero crear lo que es una complementariedad en la distribución del trabajo y de esa forma garantizar que exista mayor seguridad y protección al momento de una crisis o de una inestabilidad en una institución que se pueda tener dos representantes de la institución, dos codirectores. Corresponderá a los codirectores del INBUR ejecutar y vigilar el cumplimiento de las políticas de la Junta Directiva y velar por el buen funcionamiento de la entidad. Las funciones específicas de los dos funcionarios serán establecidas en el reglamento de dicha ley. De acuerdo al mandato del plenario de este 11 de agosto, la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos será el órgano parlamentario encargado del análisis del Acuerdo Marco de Entendimiento entre el Estado de Nicaragua y 2,335 ex trabajadores cañeros excluidos y complementarios en el proceso de privatización de los ingenios, suscrito el 25 de junio de 2014 y autorización de deuda pública interna y emisión de bonos de cumplimiento. Nuestra periodista Susana Pérez Villalta con los detalles de la información. En el año 2012, el gobierno de Nicaragua dio respuesta a las demandas de los más de 4,000 cañeros aglutinados en la Sociedad Civil de Cañeros Unidos, SOCU, quienes no recibieron sus compensaciones laborales durante el proceso de privatización de los ingenios azucareros en la década de los 90. En el 2014, 2,335 personas agrupadas en la Asociación de Extrabajadores Cañeros de Nicaragua, ASOCAN, presentaron una demanda ante las autoridades del Poder Ejecutivo para que les sean restituidos sus derechos laborales en igual condiciones que las de sus compañeros. Ante tal reclamo, el Estado de Nicaragua acordó con integrantes de ASOCAN en junio del año pasado brindarles los mismos derechos otorgados a los integrantes de SOCU, quienes recibieron un monto de 3,000 dólares a favor de cada uno de los beneficiados. Desde 1992 inició el proceso de privatización de los ingenios azucareros, donde elaboraban estos cañeros que reclamaban su pasivo laboral. Según el acuerdo presidencial, estos extrabajadores del azúcar fueron afectados por las privatizaciones de los ingenios Monterrosa, Benjamín Celedón, Javier Guerra, San Antonio Faisa, San Antonio Animoso y San Antonio Sotranixa. Susana Pérez Villalta, Noticias Asamblea TV. También la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto dictaminará el proyecto de decreto de aprobación del contrato de préstamo suscrito entre Nicaragua y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza. Liz Escoto con el reporte. El Programa de Integración Fronteriza tiene como finalidad fortalecer la competitividad del comercio externo de Nicaragua mediante la modernización de la infraestructura, el equipamiento y los sistemas fronterizos en tres pasos de frontera, Peñas Blancas, San Pancho y El Guasaule, buscando garantizar la coordinación eficiente y eficaz de los controles por parte de las instituciones con responsabilidad sobre ellos. El empréstito sumaría 55 millones de dólares y el responsable de su ejecución sería el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Liz Escoto, Noticias Asamblea TV. La iniciativa de decreto de préstamo entre la República de Nicaragua y el Banco Interamericano de Desarrollo BID para Fortalecer el Sector Eléctrico en Nuestro País fue remitido este martes a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto para su debido proceso de consulta, análisis y dictamen. Dicho empréstito por un monto de 65 millones de dólares, es el segundo préstamo que ha otorgado el BID para garantizar la sostenibilidad financiera del sector eléctrico, así como para promover una matriz energética sostenible y fomentar la generación de energía renovable en nuestro país. Tenemos que hacer un corte, pero no se vayan que tenemos más noticias del que hacer legislativo. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se le llama el mártir de las libertades públicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nacional, conversó este 11 de agosto con el señor Xin Long Lin, auditor general de China-Taiwán. Más información sobre esta visita con Liz Escoto. También el embajador de este país asiático, acreditado en Nicaragua, participó en este encuentro. Y la asamblea, igual que en Nicaragua, la controlaría y la asamblea, las dos unidades tienen diferentes trabajos, pero tienen el mismo propósito, es mejorar la gobernanza, es fiscalizar el trabajo que ejecuta el gobierno, pero con informe, con dados, ambas unidades podrían disfrutar utilizar estos dados y para realmente saber cómo están ejecutando todos los proyectos. Licenciado José Ángel Montenegro y su servidor, compartimos muchísimo lo importante que es el trabajo de la controlaría. Y en nuestra recién conversación que tuvimos con el vicepresidente de la asamblea, estamos muy contentos porque también compartimos el trabajo. Así que creo que en Nicaragua, igual que en Taiwán, la controlaría y la asamblea van a trabajar muy bien para mejorar el funcionamiento de las diferentes instituciones, para aprovechar mejor los recursos del gobierno para ponerlos en ejercicio de las diferentes políticas. Al concluir esta reunión, la diputada Montenegro y los funcionarios taiwaneses intercambiaron presentes. Liz Escoto, Noticias Asamblea TV. En tanto, la Asamblea Nacional llevó a cabo este martes la capacitación denominada Proceso Disciplinario Administrativo Laboral, misma que busca fortalecer el sistema normativo y régimen disciplinario de las y los servidores públicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 476, Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa. La capacitación fue dirigida a las y los directores generales específicos, responsables de división, departamento, unidad y sindicatos de la Asamblea Nacional. En noviembre del 2012, la Asamblea Nacional entró a acreditarse a la Ley 476 y desde ahí nosotros hemos venido dando seguimiento a estas capacitaciones. Hoy nos acompaña el doctor Luciano Torres, que es el presidente de la Comisión de Apelación del Servicio Civil, que él nos va a venir a reforzar todo el proceso de cómo van a ir en cada momento y cuál es el objetivo de la ley, porque el objetivo de la ley no es solo venir a juzgar, sino aquí se juzgan tanto servidores públicos como directores, jefes de oficina, con el objetivo de ir mejorando. Ahora, la disciplina aquí, este es un mandato que el mismo presidente ha hecho. ¿Por qué? Porque hay demasiado ausentismo. Hay personas que porque son eximidos de no marcar la entrada o la salida, entonces creen que no podemos ir a trabajar y eso comete una falta grave, o marcamos y nos vamos. Entonces, eso conlleva a que las áreas no sean eficientes o eficaces porque recae el trabajo entre otros compañeros. Entonces, el compañero que tiene la par dice, oh, a mí me están dando demasiada responsabilidad y ¿qué pasó con este? Entonces, el jefe tiene que darle seguimiento a ese trabajador. En principio esto se está dando porque hay una preocupación de las autoridades superiores para que los funcionarios públicos, los servidores públicos de la Asamblea Nacional respondan de forma positiva y podamos de esta manera nosotros lograr que desaparezca el ausentismo, desaparezca la pedera de permiso y una serie de situaciones que vienen a perjudicar la parte laboral. Entonces, este seminario es sumamente importante porque nos está dando a conocer cuáles son las normas o más bien cuáles son los formatos que nosotros debemos utilizar como responsables de área para poder aplicar la ley 476. Así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Entonces, esto nos da la pauta para que nosotros conozcamos cuáles son los formatos que debemos saber utilizar en cada proceso, en cada situación que se presente, cuando tengamos alguna situación, ya sea de indisciplina laboral, de ausentismo o de cualquier otra situación que se presente. En otras noticias, el diputado Gualmar Gutiérrez, consultado hoy por los medios de comunicación, detalló sobre el crecimiento de los trabajadores en el sector público. A continuación, sus declaraciones. Tenemos que reconocer que efectivamente hemos venido incrementando el gasto corriente. Pero quiero decirle que el punto medular del incremento del gasto corriente no es ni se le acerca a estar incrementando en gasto burocrático. Y a las pruebas me remito. Cuando nosotros agarramos el gobierno en el año 2007, nosotros teníamos una planilla de profesores que no superaba en el año 2006 los 7.666 docentes. En el 2014, nosotros tenemos una planilla de profesores de 48.757 profesores. ¿Cuál fue el compromiso del presidente Ortega en el año 2007? Mayor acceso y acceso universal a la educación. Aquí lo estamos cumpliendo, pero no solamente estamos creciendo en más de 500% la cantidad de maestros, sino que también le hemos venido mejorando el salario nominal y real al sector docente. El sector docente en el año 2006 tenía un salario promedio de 80 dólares en su año. Hoy día el salario promedio del sector magisterial ronda los 240 dólares en su año. Eso es tres veces lo que tenía el docente en el año 2006. Y lo hemos hecho. Y eso es gasto corriente. Por otra parte, diputados de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional manifestaron este 11 de agosto que Nicaragua tendrá mayor seguridad para obtener recursos económicos de los cooperantes con la reciente eliminación de la condición del Weiber de la propiedad por parte del gobierno de los Estados Unidos. Además, aseguran que en nuestro país se brindará más seguridad y tranquilidad a los inversores extranjeros, lo que permitirá mayor crecimiento económico en Nicaragua. Ya ahora, con esta eliminación del Weiber, ya no existe esa espada de Damocles o ese condicionamiento anual que existía y ahora sí ya podemos tener total certidumbre que los recursos que estamos incorporando de cooperación de organismos como el BID, Banco Mundial y otros organismos multilaterales y bilaterales sí están seguros para su ejecución en los presupuestos anuales. Entonces, yo creo que eso es muy positivo para todas las y los nicaragüenses, especialmente porque esos recursos de la cooperación están enfocados a los programas y proyectos de combate a la pobreza. Para nosotros, todos los avances que se tengan en temas de seguridad, de tranquilidad para producir y de facilidades para las inversiones son elementos importantes. El hecho de que los Estados Unidos hayan concedido, digamos, este nivel relativo al Weiber para Nicaragua significa, lógicamente, un elemento más de tranquilidad para los inversores, principalmente extranjeros, que lógicamente tienen, digamos, en Nicaragua un país muy atractivo para las inversiones. Cambiamos de tema. Más de 650 estudiantes leoneses de secundaria y universidad asistieron este 7 de agosto a la actividad territorial de la Asamblea Nacional, coordinado con la Comisión Nacional Académica de Facultades de Derecho, CONADER, y la Universidad Tecnológica, la Salle, ULSA. Liz Escoto nos preparó un reporte completo. El evento permitirá el fortalecimiento del proceso formativo de los estudiantes que participaron, aseguró el vicerrector de la ULSA durante su alocución de apertura. Es algo muy interesante porque así podemos participar los estudiantes y aprender un poco más sobre la política, qué hacen los diputados y cómo se puede llegar a ser alguien como ellos. Muy interesante y muy educativo, más que aprendí un poco sobre la política y cómo se trabaja, y sobre los poderes del Estado. Así nos reforzamos un poco más nosotros y sabemos en qué consiste, y también nos damos unas grandes expectativas de Nicaragua, o cómo está progresando o está disminuyendo el progreso en ella. Además de explicar la estructura y funcionamiento del Parlamento, medios disponibles para el acceso a la información pública y los mecanismos de participación ciudadana en esta institución, los diputados Carlos Langrán y Filiberto Rodríguez expusieron sobre su labor legislativa. A mí me pareció muy interesante porque ellos hablaron o escucharon las opiniones de nosotros los estudiantes, pudieron abordar datos sobre lo que piensan ellos, lo que son las leyes, lo que como diputados ejercen su puesto ahí, estando ahí, y realmente fue muy bonito porque nos dieron a conocer muchas cosas que nosotros no sabíamos. A mí me parece excelente porque esa es demostración de la democracia participativa, porque si aquí, si uno no tiene miedo, entonces nos enseña las leyes para que nosotros nos podamos defender. Nosotros también somos un pueblo que sabe leer, sabe escribir, nosotros bien podemos ir a nuestra constitución y si no nos gusta algo lo reclamamos. Todo esto nos ayuda a nosotros a fortalecer nuestro quehacer legislativo, de que nosotros vayamos reorientando nuestra agenda de trabajo. Aquí hubieron muchas propuestas sobre el empleo juvenil, sobre la reforestación, sobre el cuido del medio ambiente, de cómo vamos nosotros transformando y evolucionando la educación en Nicaragua. Creemos que esos son temas que deben de estar en nuestra agenda permanente, como Asamblea Nacional, nosotros como diputados, trabajar día a día por ver a esta Nicaragua mejor, una Nicaragua más desarrollada, una Nicaragua más incluyente, donde todos los nicaragüenses aportemos al desarrollo socioeconómico y cultural de nuestra nación. También participaron en esta actividad legisladores electos por el Departamento de León, diputada Argentina Parajón y el diputado José Ramón Sarria, además de sus suplentes. Liz Escoto, Noticias Asamblea TV. De esta forma llegamos al final de esta edición de Noticias Asamblea TV. No olvide que nos puede encontrar en las redes sociales de Twitter y Facebook. Y todo en materia legislativa, visite nuestra página web. Estuvo con ustedes, Carlos Ruiz. Noticias Asamblea TV. Noticias Asamblea TV.